Así es, estamos con Yasmany Campos, a quien quiero agradecer por habernos recibido aquí en su hogar. Yasmany, sensaciones de esta semana de Libertadores, tanto para Bolívar como para Die Strongets. Die Strongets va a Chile, Bolívar recibe un grande como el Flamengo, así que bueno, me imagino que como boliviano querés que le vaya bien en estos equipos, pues no en el torneo internacional. Muy buenas noches, gracias por la cobertura. La verdad que vamos a estar a la expectativa de dos grandes partidos que tiene tanto Bolívar el Tigre y esperando que les vaya bien, sabemos que el Tigre juega de visitante con Guachipato, un partido seguramente difícil, pero que un Tigre que está bien, en la liga está bien y bueno, en la Copa igual ha empezado bastante bien, esperemos que pueda hacer lo que hizo Bolívar en Chile y nos pueda regalar a todos una alegría. Compañeros, se escucha acá Yasmany Campos. Gracias Andrés, hola Yasmany, siempre muy gentil por recibirnos para hablar de fútbol. Diestrongues está entre los semifinalistas, da un piezo importante, puede ser finalista incluso de la Copa Paseña. ¿Cuánto afecta esa seguidilla de partidos o cuánto podría afectar a los intereses de Diestrongues para sumar en Chile algo que parece de enorme necesidad para poder pelear por las clasificaciones en la Libertadores? Hola, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Sí, sabemos que es difícil no poder competir en dos torneos y sobre todo ser protagonista como lo viene siendo el Tigre y la verdad que me imagino que hay un muy buen momento sabiendo que están a un paso de la final del torneo y bueno, de la Copa Libertadores también están viviendo un buen momento. Lo importante aquí es que los jugadores puedan estar enteros, no sé qué cantidad de jugadores puede tener el Tigre porque muchas veces se necesita cierta cantidad de jugadores para pelear el torneo local y también para disputar a Libertadores que no es nada fácil, no es un torneo bastante complicado pero el Tigre sabe de esto, tiene mucha experiencia en Libertadores y bueno, seguramente mañana los once que entren van a hacer un buen papel y esperemos, como lo decía antes, que puedan hacer un gran partido como lo hizo Bolívar en Chile y traerse los tres puntos. Yasmany, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. A ver, ¿tú consideras también que el partido de esta semana de Diestrongues ante Iguachipato es clave para tener aspiraciones serias de avanzar a la siguiente ronda? Sin duda que sí, Ernesto, yo creo que es un partido importantísimo, ¿no? Ganando o empatando, el Tigre tendría ya un importante avance en su grupo y bueno, haciendo buenos partidos de local, yo creo que ya estaría clasificándose a los octavos de final, ¿no? Entonces, yo creo que los dos clubes paseños están viviendo un buen momento a sí mismo Bolívar, que tiene un partido difícil, duro con Flamengo pero bueno, Bolívar yo creo que está enfocado netamente ya en la Libertadores y seguramente va a entrar a arrollar a su rival porque lo sabe hacer y también es un equipo muy copero que entiende de esta clase de partidos, ¿no? Yasmany, ahora hablemos un poquito de Bolívar, es cierto, ya lo has manifestado sabemos todos que se acabó la primera parte de la temporada en el fútbol nacional para la academia pero lo que van haciendo en Libertadores es muy importante 6 de 6 en cuanto a puntos, incluido goleada jugando en Chile Si para Strong es es clave sumar ante Guachipato para Bolívar creo que también es importantísimo, casi vital sumar el miércoles 3 contra Flamengo ¿Qué opinas? Sin duda que sí, Ernesto, ¿no? Bolívar ganando el partido con Flamengo que obviamente hay que jugarlo primero, un partido difícil Flamengo también seguramente se juega un partido muy importante para ellos para sus aspiraciones pero calculo que Bolívar ganando estaría ya con un pie dentro, ¿no? de los octavos y lógicamente eso significa buenos ingresos económicos para el club y también alegría para la gente, para el hincha, ¿no? que quizás ha quedado con un poco sabor amargo por lo que pasó recién de la eliminación que tuvo pero la Libertadores también es un objetivo claro que tiene Marcelo, Claure con Bolívar que sabemos que tratan siempre de llegar lo más lejos posible y sueñan con ganarla, ¿no? entonces el equipo tiene un muy buen equipo Bolívar y puede ser un gran candidato a avanzar mucho más de lo que ha avanzado no sabemos que ha jugado semifinal en el 2014 pero tiene un equipo como para llegar más lejos, ¿no?